El Cajeme Quien tiene más gente con nosotros que con la tele. No, pero por eso están buscando notas. No, 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 no. Estamos buscando notas. Estamos con el Coordinador de Estatal de Napapa, Fidel Lugayana. A ver qué nos comenta sobre las nuevas afiliaciones de los carros, tanto en Cajeme como en Sonora. ¿Tanto en Cajeme? Como en el estado de Sonora. Ok. No, pues realmente desde que se implementó el el arancel de la importación de vehículos por procedencia extranjera, avanzándose en el tratado libre de comercio, el TLC de Estados Unidos, Canadá y México. Este, pues sabemos que subió el arancel y después subió el dólar. Entonces se implementó muy elevado el costo a la legalización de los vehículos de procedencia extranjera. Y no nada más a la legalización de los carros chuecos, también a la mercancía de procedencia extranjera. Entonces, sabemos que ahorita fue el motivo de que, pues, sigan entrando los vehículos de procedencia extranjera al país por todas las fronteras. si anteriormente entraban el 5% de vehículos americanos porque se podían importar la mayoría, el 95% entraban ya importados, pagando impuestos, el 5% entraban americanos, ahorita es al revés. Ahorita el 95% de los vehículos de procedencia extranjera están entrando irregulares. ¿Por qué les digo irregulares? Porque todo el mundo maneja ilegales y no son ilegales, son irregulares porque no son regularizados. Entonces, el 95% ahorita de la mercancía de procedencia extranjera, que es en los vehículos de procedencia extranjera, están entrando irregulares al país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que, la pregunta que ustedes me hacen es de que, ¿cómo está la situación si están entrando más vehículos? Esa es la realidad. Están entrando más vehículos al país. Nosotros como organización nos preocupa, ¿por qué? Porque mientras siga la corrupción en las fronteras, entrando los vehículos chuecos al país, quiero pensar que el gobierno federal está de acuerdo que estemos limpiando Estados Unidos, porque sabemos que un vehículo de procedencia extranjera, un vehículo de Estados Unidos, son chatarras para ellos. Pero a nosotros, a las familias mexicanas, a las familias sonorenses, nos preocupa porque nos hacen falta esos vehículos. Para nosotros son vehículos nuevos. Y al costo que lo están dando allá, pues nos vamos a donde nos den más barato. ¿Por qué? Porque no podemos comprar un carro nacional. Porque sabemos que, con el enganche que damos nosotros aquí, en una agencia de carros, compramos un carro americano, nos quitamos el problema. Entonces, ¿cómo están entrando los carros? Por la corrupción que existe. Pero ese no es asunto de nosotros. Nosotros como defensa del patrimonio familiar, lo que estamos interesados nosotros es que el gobierno ponga cartas en el asunto. ¿Y qué haga? Que tape las entradas y que saque una legalización para los vehículos que ya están aquí en el interior y se le dé una solución al problema. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupa porque donde quiera, la gente anda con la zozobra de que les quitan mochadas, si no les van a quitar el vehículo, y todo eso. No se vale. Ahorita le pido yo al gobierno, al gobierno federal, que tiene facultad para que le dé solución a este problema, que este, pues que pugne, que pugne una legalización. Nosotros como organización, yo acabo de llegar a la Ciudad de México y este, y de hecho traigo algunos documentos ahí, este, realmente son documentos que nosotros logramos sacar de allá donde ya viene una próxima legalización. Viene una próxima legalización. Pero necesitamos el empuje del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, estatales y federales. Y nosotros como organización, lo estamos haciendo. Este, ¿por qué? Porque tenemos un consejo directivo nacional en la Ciudad de México. Somos una organización a nivel nacional. Tenemos 25 años gestionando esto. Ya va, y vamos, ocho legalizaciones, ocho decretos. Este, vamos con el noveno decreto. Este, esperemos que esto ya salga. Esto ya está aprobado en el Senado de la República. La iniciativa de ley que se presentó por las cámaras de diputados. ¿Y por qué se presentó por la Cámara de Diputados la iniciativa de ley? Se presentó porque nosotros presentamos como organización de una PAFA, preocupados por el problema que existe en el país, presentamos unos pliegos petitorios. Nos fuimos a las cámaras bajas, a la Cámara Alta, a la Cámara de Gobernación, a la Economía, a la misma Presidencia de la República. Yo tengo documentos donde se les entregó, de recibidos, y ahora sabemos que ya se aprobó. Se aprobó por el Senado. Estamos esperando nada más que lo publiquen en el Diario Oficial de la Federación, se ponga de acuerdo, pues eso lo tiene que revisar el Presidente de la República. Y conjuntamente con Hacienda. ¿Para qué? Para que esto se le dé una solución definitiva. Pero si nos interesa a nosotros y le pedimos al Gobierno del Estado de Sonora y así en todos los estados de la República, porque en todos los estados de la República tenemos presencia y los coordinadores estatales y municipales también están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Yo estoy por llevar, entregarle un documento, un pliego petitorio, pidiéndole a nuestra Gobernadora que acaba de entrar, este, que se ponga las pilas y que le dé solución a este problema. No queremos que haga lo que han hecho otros gobiernos, otros gobernadores, muy negativos en la situación de que uno, ni lo reciben a uno, pero cuando andan buscando el poder, van y nos tocan la puerta, buscan el voto. Entonces, sí, nosotros no le cerramos las puertas a ningún candidato. Siempre como familia nos interesa a nosotros que se le dé una solución a los problemas sociales y por eso, este, pues también vamos a ir a tocar puertas. ¿Para qué? Para, o sea, no está de más la situación de que, de que si nosotros ya traemos una solución por parte del Consejo Electivo Nacional en México, nosotros, nosotros creemos que ellos, como gobiernos, también estén interesados en que se le dé solución al problema. Por eso, vamos a ir nosotros al sordo, hay que gritarles, hay que ir a tocar puertas y decirles, este, estamos en este problema. Andan inventando impuestos a los carros ya nacionales, sabiendo que no es necesario inventarles impuestos a los más carros que son nacionales, que, que supuestamente se quitó la tenencia y que todo eso, pero inventaron otro impuesto que es más, es más caro que la tenencia. Entonces, no estamos de acuerdo. Hay mucho dinero y hay mucho donde sacar. Si legalizan el millón y medio, casi dos millones de vehículos a nivel nacional, le van a traer mucho dinero al gobierno. Bueno, en los estados, aquí en el estado de Sonora, tenemos casi doscientos mil vehículos. Y aparte, también, este, tanto, funcionarias, talleres mecánicos y todo. Sabemos, sabemos que, que ese dinero está ahí. Nosotros, los carros americanos, les echan mucho a los carros americanos. Sabemos que los carros americanos, este, ya están pagando un impuesto. ¿Por qué? Porque compran gasolina, compran, este, líquidos, compran combustibles, compran, compran llantas, compran reflacciones, ya están pagando un impuesto. Es, esos doscientos mil vehículos, que andan aquí en Sonora, que se paren de echar gasolina un día, para que vean que ya no va a entrar tanto dinero, porque entra dinero. O, o, o X, cualquier cosa. Es una, vamos a suponer la situación. No se va a llegar el caso, porque sabemos que estamos poniendo gobierno ahorita, que están interesados en, es lo que dijeron en sus campañas, y esperemos que lo resuelvan, ¿no? Que, es que haya una solución al problema social, de los carros de procedencia extranjera, que es parte del patrimonio familiar, porque sabemos que un carro americano, no es un lujo, y es una herramienta de trabajo. Si yo no tengo un carro, para mover, llevar los hijos a la escuela, llego tarde a mi trabajo. Para llevar el sustento a la casa, a que coman, que coman la familia. O sea, es una herramienta de trabajo, ya no es un lujo. El que lo vea como lujo, pues, es el que tiene dinero, el que tiene poder. Porque hay gente que si traen, que si traen este, que si tienen dinero, y traen un carro de lujo. ¿Por qué? Porque, pues, tienen la manera, pero, la mayoría de los que son afiliados a Anapasa, los que son carros americanos, este, gente pobre, es el que trae un carro humilde, una troquita, una vagonetita, un carrito cerrado, económico. ¿Por qué? Porque no pueden traer sus carras, esas troconas, porque no tienen para la gasolina. Entonces, sabemos que, nosotros esperemos que, que, el gobierno, le dé solución a este problema. Lo que yo les puedo informar, es de que, de que ya viene una legalización, no sabemos para cuándo, pero ya va adelantada la situación. por eso, le vamos a pedir a los gobiernos, que, que ellos, que ellos, este, le, que ellos, le den solución, al problema, que nos ayuden, que nos, que ellos empujen, estas, estas iniciativas de ley, que ya están aprobadas, para que salga rápido, y este, bueno, si, estoy en, estoy en una rueda de prensa, señor, háblenme unos 20 minutos. Bueno, ¿cuándo, otra vez? Bueno, ok. ¿Vas a ver, ejemplo, si una persona, tiene un problema, o algo, o pueden acudir, los teléfonos, y, aparte de esos mensajes? Así es, de hecho, nosotros, tenemos, el teléfono, las 24 horas, del día, onapafa, tiene las puertas abiertas, no importa, para que, qué organización sea. Una Pafa haciendo un carro americano no importa de qué partido sea. Nosotros somos una asociación civil, no pertenecemos a ningún partido político, no pertenecemos a ninguna... O sea, nosotros tenemos las puertas abiertas para todo el que tiene un problema familiar sobre el patrimonio y la enfermedad como son los carros chuecos. El celular particular es 6441-109019, el de las oficinas es el 414-7888. Nosotros, si están afiliados a cualquier organización, tienen algún problema con alguna dependencia de gobierno o que esas organizaciones no acuden, no los apoyan, como ya lo hemos hecho otras veces, lo hemos hecho. No es la primera vez. Nosotros no le vamos a dar la espalda. ¿Por qué? Porque sí nos ponemos la camiseta. Somos parte del patrimonio familiar y eso nos abarca a todas las familias que tengan un problema sobre el carro chueco. ¿Cuáles carros se pueden ampliar hoy?